¿Cuál es la posibilidad de compensar un aumento del ahorro? Es posible aumentar las dos cosas, es posible aumentar el consumo y es posible aumentar el ahorro. Es cierto que esa parte de ahorro siempre supone cierta renuncia al consumo presente, pero con la intención de aumentar el consumo futuro. El problema surge cuando realmente la economía está deprimida, las rentas están cayendo, el consumo está cayendo y en un primer momento puede que el ahorro esté aumentando como consecuencia de los dos motivos que hemos explicado anteriormente. La forma tradicional de abordar este problema es compensar la caída del consumo privado a través de aumentos del consumo público, es decir, a través de políticas fiscales expansivas. Bien, eso lo estamos viendo ahora. La política fiscal en España está siendo ultra expansiva, no solo en España, sino en todos los países del mundo. De hecho, en España probablemente nos gustaría que fuera todavía más expansiva. El problema de España es que no tiene capacidad para ello. Y el problema de España también es que la deuda va a aumentar tanto que va a poner en entredicho la capacidad futura de los gobiernos de llevar a cabo políticas contracíclicas, es decir, políticas de aumento del consumo que traten de compensar las caídas del consumo privado y de mantener, por lo tanto, la actividad económica. Esto va a depender mucho de cómo evolucione la deuda y de cómo perciban los mercados internacionales los riesgos de este aumento de la deuda en la economía española. Esto va a depender mucho de los gobiernos de la economía española.